Hola a todos. Quiero animaros a que participéis en la propuesta que nos hacen Brazadas Solidarias y la Fundación Vicente Ferrer. Se trata de hacer entre todos una travesía que cubra la distancia entre España y la India. ¿Y cómo vamos a hacerlo con la COVID? Pues precisamente lo único que tenemos que hacer es que cada vez que nos tiremos al agua de agosto sumemos los kilómetros que hagamos, sea en piscina, en lago o en mar, en la página web de Brazadas Solidarias. El proyecto este año va a estar dirigido a una ayuda de emergencia que se ha puesto en marcha en la India debido a la COVID. Somos muy necesarios y qué mejor que hacer aquello que nos gusta ayudando a otras personas. Anímate y participa. Un beso. ¡Gracias!